Existen distintas frutas que han sido estudiadas y han demostrado ser realmente beneficiosas para la salud renal. Frutas que limpian nuestro tejido renal, favorecen su función e incluso ayudan a revertir enfermedades renales como la insuficiencia renal. Vamos a ver cuáles son estas frutas y cuánta cantidad de cada una de ellas debemos consumir para notar sus beneficios. Fruta número 1. Vamos a empezar hablando de los arándanos. Tomar arándanos habitualmente va a ayudarnos a mantener nuestros riñones en buen estado y nuestra vejiga completamente limpia. Los ácidos orgánicos que contienen los arándanos en su composición aumentan la acidez de la orina y disminuye riesgo de proliferación bacteriana. Es decir, reduce riesgo de padecer enfermedades de vías urinarias. También contienen flavonoides que reducen la inflamación a nivel renal y permiten una mejor función de los riñones. Para obtener los beneficios de los arándanos se recomienda consumir a diario una pequeña ración de 90 gramos de arándanos. Fruta número 2. Vamos con otra fruta realmente beneficiosa para los riñones y esta fruta es la sandía. La sandía es una fruta compuesta en un 95% por agua, así que es una fruta con gran poder hidratante, convirtiendo a la sandía en una fruta muy diurética y depurativa. Su consumo nos va a ayudar a arrastrar sustancias tóxicas que queden acumuladas en el tejido renal y sean expulsadas a través de la orina. Se recomienda consumir a diario 250 gramos de sandía para notar sus beneficios a nivel renal. Eso sí, si padeces una enfermedad de diabetes se recomienda que reduzcas el consumo de sandía. La sandía tiene un índice glucémico de 75, un índice glucémico considerado alto. Es decir, su consumo aumenta rápidamente los niveles de azúcar en sangre, algo realmente perjudicial para personas con diabetes. Fruta número 3. La piña. La piña es rica en antioxidantes y enzimas naturales que ayuda a combatir las infecciones en los riñones y reduce riesgo de padecer cálculos renales. Se recomienda consumir una pequeña rodaja de piña al día para notar sus beneficios. Y ahora también muchísimo cuidado con la piña, ya que tiene un índice glucémico de 66, que se considera alto. Si padece el diabetes, reduce o modera el consumo de piña. De lo contrario, puede aumentar rápidamente los niveles de glucosa. Fruta número 4. La manzana. Antes de decir nada, es importante saber que tanto la manzana roja como la manzana verde son igual de beneficiosas para los riñones. También es importante decir que la manzana debe consumirse entera con su piel para tener beneficios en el sistema renal. En la piel de la manzana encontramos una fibra vegetal realmente beneficiosa para los riñones llamada pectina. Pues bien, la pectina es una fibra soluble que ayuda a desintoxicar los riñones y a reducir la inflamación en el tejido renal. Se recomienda tomar una manzana al día entera con su piel para aprovechar todos sus beneficios renales. Fruta número 5. Vamos a hablar ahora de uno de los mejores cítricos que existen para la salud de los riñones. Y este cítrico es la naranja. La naranja es rica en vitamina C, potasio y magnesio. La vitamina C va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunitario y a reducir el riesgo de padecer infección de vías urinarias. El potasio que contiene la naranja va a desplazar al sodio en el organismo y va a ayudarnos a tener unos riñones más sanos. Y el magnesio que contiene va a ayudarnos a eliminar el exceso de fósforo del organismo. Un mineral muy tóxico cuando tenemos una enfermedad de los riñones. Tan solo consumiendo media naranja al día va a ser suficiente para aprovechar todos sus beneficios a nivel renal. Fruta número 6. Otra de las frutas más beneficiosas que existen para el sistema renal son las fresas. Las fresas son muy ricas en agua y distintos antioxidantes que favorecen la diuresis. Es decir, ayuda a desintoxicar los riñones y favorecen su función. Además, es una fruta muy baja en caloría y con muy poca cantidad de azúcares. Podemos consumir la cantidad de fresas que deseemos diariamente para aprovechar sus beneficios. Bien, y ahora para terminar vamos a ver dos verduras que aunque no sean frutas he decidido añadirlas a este vídeo por los grandes beneficios que tiene para los riñones. Y la primera de ellas es la cebolla. Así es, se podría decir que la cebolla es una de las verduras más beneficiosas que existen para el sistema renal. Es una verdura que tiene niveles bajos de fósforo, potasio y sodio, convirtiéndola en una verdura ideal cuando padecemos una enfermedad renal muy avanzada. Además, tiene tres beneficios increíbles para los riñones. En primer lugar, su consumo reduce la formación de cálculos renales, ayuda a prevenir infecciones de vías urinarias y evita la retención de líquidos en el tejido renal. Se recomienda consumir tres raciones de cebollas a la semana para notar todos sus beneficios. Es muy importante consumir la cebolla cruda o fresca, ya que al ser cocinada puede perder parte de sus propiedades. Y para terminar, otro grupo de verduras que es realmente beneficioso para el sistema renal son las verduras de hoja verde. Verduras como las acergas, las espinacas o la lechuga. El consumo de este tipo de verdura habitualmente favorece la digestión y ayuda a nuestros riñones a expulsar sustancias tóxicas. Además, la gran cantidad de antioxidantes naturales que contienen evita la degradación del tejido renal y reduce la inflamación en los riñones, pudiendo ayudar a revertir enfermedades renales que estén poco avanzadas. Eso sí, muchísimo cuidado con las verduras de hoja verde. Si tienes problemas de coagulación sanguínea o estás tomando fármacos anticoagulantes, debes evitar su consumo. Las verduras de hoja verde son muy ricas en vitamina K, una vitamina que interviene en la coagulación sanguínea y puede interferir en fármacos anticoagulantes. Muchísimo cuidado. Muchas gracias por ver este vídeo.